Hola que tal amigos de Santa Catania Ticua, bienvenidos a un nuevo video, un saludo para todos ustedes en Oaxaca, en México, en todo el mundo, un saludo desde la Mixteca Oaxaqueña. Hola que tal amigos de Santa Catania Ticua, estamos aquí para presentar un nuevo video, el día de hoy estamos en su hermosísima comunidad de Santa Catania Ticua en el estado de Oaxaca y quería pues mostrarles un nuevo paisaje, como es mi pueblo hermoso y pues bueno, el día de hoy estamos aquí en el Manteón Municipal de Santa Catarina Ticua. de Santa Catania Ticua y bueno, ya es un poquito tarde y está muy bonito el paisaje, entonces vean el video. de Santa Catarina Ticua y bueno, aquí es la nueva construcción. de Santa Catarina Ticua y bueno, aquí están unas escaleras. y pues miren, como les voy mostrando, la verdad lo que están haciendo aquí en el Panteón pues es una obra pues muy buena porque ya están bardeando como ustedes están viendo. pero, eh, algo muy importante que están haciendo es que hay escaleras para bajar y también hay rampa porque también muchas personitas pues ya usan sillas de ruedas, nuestros abuelitos no pueden como sea subir y bajar esta rueda, pero ya hay rampita. entonces, a eso merece un reconocimiento a quienes planearon esto, aunque si yo hubiera preferido, verdad, que este, que a lo mejor ahorita por este tema de la pandemia pues hubieran ocupado el dinero a lo mejor en otra situación, algún proyecto productivo. pero bueno, eh, eso es mi opinión nada más, uno no sabe cuáles son los planes, eh, cuál es la prioridad en el municipio y sobre todo uno, eh, no sabe qué decisión toma el pueblo. a lo mejor el pueblo decidió mayoritariamente esta barra porque sí es importante. entonces, vamos a dar un recorrido por el Panteón. y desde Yucuigi, San Esteban a Tadlauca, Juan de Dios y sus teclados. ¡Ay, ay, ay! Música Pues bueno amigos, entonces, este es el Panteón de mi pueblo. El día de hoy también quería mostrarles una bonita luna que se puede ver por allá, por, por acá. Música 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 Y con esta chilenita saludamos con mucho respeto y cariño a todos los amigos de Chalcatongo de Hidalgo. Música 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 Y vamos saludos, ahí para los cuachis, ahí en progreso Chalcatongo. Música 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 Hola, que tal amigos, gracias por ver este video, les presento a Gavita y queremos dedicar un saludo desde este canal de youtube, SantaCatarinaTicoAmx a una seguidora muy especial. ¿Quién es? Es nuestra seguidora que se llama Fer Fernandita, saludos Fer, saludos Gracias por suscribirte a nuestro canal Y eres de las tantas suscriptoras Suscriptores especiales Y una invitación para que sigan a mi gran amigo José en su canal de YouTube José, invita a tus amigos Ahí va, pero ya lo ven Ya lo verán en una colaboración con Santa Catarina Tipo MX José, nos vemos en el próximo video Bye